He tenido la dicha, el honor de presentar a mujeres que son mujeres latinas y mujeres fuertes. Mujeres con personalidad, que creo que somos todas las latinas, o sea que muy bien representadas. Los latinos somos muy orgullosos de donde venimos, de nuestra sangre, de nuestro país. Entonces al representar a una mujer como Frida, que es la ídola de México, que es su mayor representante de México, casi que sigue su principal embajadora, es ella el orgullo de las mexicanas y de los mexicanos. Entonces es para mí un honor y realmente cada que hago el papel siempre tengo en mi mente, tengo que hacer a México que ellos se sientan orgullosos, que se sientan felices de que una colombiana los está representando y lo más importante de que se sientan que esa colombiana los está representando bien y como ellos se merecen y como Frida se merece. El maestro Robert Javier Rodríguez, el compositor, dice que esto es un híbrido entre musical theater y ópera, o entre Broadway y ópera. Y lo que eso quiere decir es que en la ópera no quiere decir que no haya actuación, hay mucha, pero el enfoque siempre va a ser principalmente la voz y el canto. Cuando tú haces una pieza de musical theater o de Broadway, la actuación es casi que más importante que todo. Y bueno, al hacer en esta ópera a una mujer que realmente existió, que ella está ahí, o sea, yo no me la puedo inventar. Aquí yo tengo que representar a una mujer que existió y entonces la actuación es muy, muy, muy importante. Esta no es una obra clásica, esto es una obra contemporánea, de una historia contemporánea. La obra pues ya va a cumplir 30 años, pero pues en la ópera esto es un bebé, o sea, es un bebé porque en las óperas hay óperas de 200, 300, 500 años. Entonces, es una ópera nueva. Esto llama a que haya nuevas audiencias, audiencias que tal vez jamás han ido a una ópera, primero que todo, o musical o ni a una obra de teatro. Que se animen a ir a ver, a ver qué tal está la ópera, ¿cierto? Segundo, una música que sea más fácil de entender, una historia más fácil de digerir, porque pues hay óperas realmente muy complicadas. Y tal vez que como fueron, sus historias son historias de hace 200 y 300 años, esa audiencia hay veces no se siente identificada con esa historia porque pues ya no hay gente así. En cambio, Frida, pues aunque fue del siglo pasado, de todas maneras es una historia que te puedes sentir identificado como mujer, como artista, como latinos. Entonces, es una obra que es muy buena y muy eficaz para la audiencia que nunca ha ido a una ópera. Ahora, para la audiencia que ha ido mucho a ópera, va a ser algo muy diferente. Entonces, invitamos a todas esas personas a darle una posibilidad a la ópera contemporánea, que algunas veces los amantes de la ópera estamos muy pegados en que nos gusta básicamente lo clásico y lo romántico y lo contemporáneo, le tenemos miedo, le tenemos fobia. Entonces, es rico que le den una oportunidad a esta obra contemporánea y que vayan sin prejuicios y sin esperar Puccini, porque esto no es Puccini, ¿cierto? Sino que estén listos para vivir una experiencia nueva. Y ahí también está la belleza de la ópera, de lo que hace Frida.